En cumplimiento de su función de fiscalización a favor del bienestar y los derechos laborales de los guatemaltecos, la Presidente Shirley Rivera, integrantes de la Junta Directiva del Congreso y el Presidente de la Comisión de Salud del Congreso, se reunieron con el Ministro de Salud y líderes sindicalistas del sector salubrista del país para dar seguimiento al proceso de traslado de personal a renglón permanente. Esta reunión se desarrolló para fiscalizar el cumplimiento del artículo 146 del Decreto 16-2021, Ley del Presupuesto 2022, por medio del cual los diputados instruyeron al Ministro de Salud a iniciar con el traslado del personal salubrista a renglón permanente. Este encuentro hizo posible que el titular de la cartera de salud informara que para este año se procederá a trasladar a más de 11.000 salubristas, así como el inicio de la creación de más de 20.000 puestos 011 para que en los años posteriores se concrete el traslado de los faltantes. Al finalizar la reunión, los integrantes de la Junta Directiva del Congreso y el Ministro de Salud salieron a anunciar los acuerdos alcanzados junto a los representantes de los sindicalistas, instando a los representantes a regresar a sus labores en el área de salud de todo el país y levantar la manifestación instalada desde la semana pasada afuera de las instalaciones del Congreso. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.